Hoy, hoy me siento raro Después de haber rolado con mi chava y sentirme solo otra vez No, no niego que la extraño Pero ella no comprende que mi vida es en la música y en el rock and roll Me dijo, te quiero mucho Pero es que somos tan distintos de pensar Yo sentí que me moría Y no pensando bien las cosas me convenzo que ella tiene razón Hoy me nace un nuevo día Ya se acabaron los problemas y a pesar de todo debemos seguir Me dijo que debemos como amigos Yo le propuse no vernos ya nunca, nunca jamás Me siento raro Y también quiero llorar Quiero reír, también quiero cantar Me siento raro ¡Ándale, compadre! ¡Suscríbete al canal! Me dijo que debemos como amigos Yo le propuse no vernos ya nunca, nunca jamás Estoy herido Estoy herido Estoy mal herido Estoy herido Soy mal herido Me siento raro Estoy herido Me siento solo Estoy mal herido Desesperado Estoy herido Me siento raro Me siento raro Muy raro Me siento raro Y no lo puedo vivir